Bueno, vamos con la última hora del Real Madrid, Ancelotti habló en rueda de prensa y al parecer mis plegarias fueron escuchadas, sí señores, porque Bellingham ha sido convocado para el partido de mañana ante el Alavés, eso quiere decir que lo del hombro no fue nada, pero bueno, vamos a la rueda de prensa y vamos vídeo. Champions League, la gloria avanza. Y en la delantera, Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Hendrik, vale, ahí está, Bellingham contra el Alavés, posiblemente vaya a jugar, independientemente lo del hombro, el único que está afuera y que no veo es a Dani Carvajal, Carvajal no está, pero bueno, vamos a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti a ver qué dice. Hola, mister, Victorio Calero en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cómo ve el partido de mañana ante el Deportivo Alavés, un equipo que está siendo una de las sensaciones de este inicio de liga y que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos? Bueno, el objetivo que tenemos es siempre lo mismo, estamos empezando a tener una buena dinámica, de seguir con esta buena dinámica, teniendo en cuenta que cada partido hay que sufrir, luchar, competir, como siempre, creo que estamos mejor y que vamos a ser mejor en los próximos partidos. Hola, ¿qué tal, mister? Javier Arrae de la cadena SER. Hemos visto a Bellingham, no a Carvajal. Quería preguntarle por Bellingham cómo está. Ya nos contó que era el susto, que afortunadamente pudo acabar el, jugar el partido el pasado sábado. Si va bien, si hay que hacer algo más y cómo ve ese hombro de Bellingham que le lleva a maltraer los últimos meses. Bien, el hombro de Bellingham, el hombro del año pasado, no ha tenido este problema que ha tenido el partido del otro día, no le ha afectado, ha vuelto a recuperar. Obviamente tiene que tener la protección para ser más seguro, pero está disponible, puede jugar y creo que va a jugar. Carvajal no ha recuperado del golpe, necesita algunos días más y va a estar disponible para domingo. Buenos días, Carlos. Sergio López, Paralas. Entiendo que no nos va a decir el 11 de mañana. El otro día descansó Bellingham, Vinicius, perdón. La pregunta es si mañana va a descansar Mbappé. Bueno, lo daréis mañana. La alineación no la doy, como siempre. Pero es un momento que hay que rotar. Estamos rotando. Hay jugadores frescos que no han jugado, como Vini, como Ferlán, como Rüdiger, como Lucas Vázquez. Ellos tienen más oportunidad. Hola, Carlos. Antonio Muela, Radio Nacional de España. El otro día dijiste que iba a debutar en los próximos partidos Hendrik. No sé si ya podemos anunciar el debut de Hendrik y si va a cambiar el rol de este jugador porque, bueno, los minutos que tiene da la sensación de que aporta algo diferente. Bueno, la posición de él es bastante clara. También no 100%, porque en los pocos minutos que ha jugado, ha jugado también por banda derecha, con extremo. Lo hace bien porque trabaja, porque está motivado. Entonces, para mí es un delantero centro, pero a veces puede jugar también en banda. No es un extremo, pero el juego por dentro lo hace muy bien. Yo creo que puede aprovechar también de jugar minutos en banda. ¿Qué tal? Joel del Río del Diario Marca. Hemos visto también haciendo carrera continua a Ceballos. Me gustaría saber cómo está, si está tratando de acortar plazos de recuperación. Está recuperando, está recuperando bien, bastante rápido. Ha vuelto a correr ahora. Hoy, por primer día, tiene buenas sensaciones. Entonces, estamos con él en el buen camino. Hola, míster. Buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Es curioso, pero creo que de los 18 goles que ha marcado el equipo hasta ahora, 17 han sido en la segunda parte. No sé si le dice algo ese dato, si es casualidad o si puede tener una explicación. Sí, me llama la atención. Creo que lo hemos hablado con los jugadores antes del partido contra el Español. Creo que la primera parte ha sido mucho más intensa. La verdad es que también los equipos rivales en la segunda parte bajan el ritmo, bajan la intensidad de la defensa y nosotros buscamos más espacio. Pero es un dato bastante llamativo. ¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquidiario? Yo te quería preguntar por Camavinga. Teniendo en cuenta que para mañana no está, para el derbi, ¿cuántas opciones tiene de estar el francés? Creo que el plan de Camavinga es que entrenen con el equipo desde el jueves, porque descansamos después del partido de mañana. El jueves estará con el equipo, entonces, disponible para jugar. Buenas tardes, Míster José Luis Sánchez para Jueves de la Sexta. Me gustaría que explicara que un equipo que juega tan mal de manera irónica pueda llevar 50 partidos sin perder y 38 jornadas sin hacerlo, lo que sería un campeonato completo. No, yo no te lo puedo explicar, porque para mí no es así. Sí, yo creo que es difícil decir. Creo que lo más que llama la atención es que creo que Real Madrid en estos años no ha tenido una sola identidad. Ha tenido, ha hecho las cosas bien, defendiendo bien, con un bloque bajo, con transiciones muy rápidas, como manejando la posición en algunos partidos. Creo que el hecho de no tener una identidad clara hace pensar a algunos que no tenemos un juego. La verdad es así, no tenemos un juego, no tenemos muchos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Acero. Mañana cumple su partido número 300 en el banquillo del Real Madrid, el segundo club al que más ha entrenado después del Milan. ¿Qué hubiera sido sin entrenar al Real Madrid? Bueno, que había sido, he tenido la suerte de entrenar grandes clubes. He ido personalmente en lo más grande, uno porque en Milán he sido jugador, entonces tengo un cariño especial por este club como jugador y como entrenador en Real Madrid, porque he tenido la suerte de hacer en el día de mañana 300 partidos en el mejor club del mundo. Sobre esto no hay ninguna duda. Ha sido y es algo especial estar en este banquillo. Hacerlo por 300 veces, no digo que es un milagro, pero casi. Dos en el medio, maestría y certeza, Florentino Pérez en cada sueño, madridista hasta la muerte, siempre dueños.